El caminito se las trae por aquí y nos hemos encontrado seco. Pues estamos en un espacio natural protegido en la Alta Garrocha, Cataluña, y vamos a hacer un barranco que dicen que es el más bonito de Cataluña. Aquí baja poca agua, no sé si encontraremos caudal suficiente en el barranco. Ya solo por el paseo ya vale la pena venir hasta aquí. Bueno, pues aquí tenemos Nutrias y Salamandras. Muy bonito este trozo. Es una zona muy interesante para hacer senderismo. Qué bonita el agua aquí, qué color tiene. Ya empieza a tener muy buena pinta. Qué bonita. ¡Ay! Estoy encima. Marele te encuentras bien. ¿Qué bonita el desafío de Cataluña? Y ahora vamos a hablar de Cataluña. ¿ience descend sulla de Cataluña? Deja止pitwah. No sé-, Armando Ch البosadar. Bueno, estamos en el Collet de Clarioles. Collado, aún nos queda para llegar a la cabecera del barranco, un torno muy guapo. Pues hemos hecho una buena subida, bastante intenso la verdad. Ahora viene el tramo más vertical, creo que los últimos 100 metros de desnivel. Esto en verano, si baja agua todavía, ¿no? ¡Hala, qué bonito! ¡Qué bonito! Buenos paisajes, impresionante. Qué guapo. Aquí a la izquierda, poca broma, ¿eh? Hay una buena caída, ¿eh? Hay un buen vuelo. Realmente el paisaje que hay aquí es precioso. Vale mucho la pena venir aquí. Aunque no vengas a hacer el barranco, venir aquí a hacer senderismo es un lugar increíble. No es extremadamente exigente tampoco porque son unos 500 metros de desnivel. Y mirad qué vista más bonita. Qué bosques hay aquí abajo. Unos bosques. Esto en otoño tiene que ser una guapada. En otoño tiene que ser chulísimo. Pues nada, ya casi tenemos todo el desnivel hecho. Hemos subido desde unos 300 y pico metros que está al parking. Hasta 750 subiremos. Nada. Menos de 500 metros de desnivel. Es recomendable para hacer senderismo. Visitar los volcanes porque es una zona volcánica. Hay volcanes muy interesantes como Santa Margarida, Cruzcat. Santa Margarida tiene una iglesia adentro. Una pequeña iglesia. Y... Pues bueno, se pueden hacer un montón de cosas aquí. Hasta paseos en globo. Aquí para arriba otra vez. Bueno, ya los últimos metros se hacen del tirón. El tirón para arriba. Está un poquito de broma aquí, eh. Pues ya hemos hecho todo el desnivel. Y ahora ya nos tocará bajar. Seguramente vamos allí en aquella dirección a buscar la cabecera del barranco. El paisaje es alucinante. Y... Y nada, para abajo. Para abajo. Ahora ya a cambiarnos y empezaremos el descenso del barranco. Realmente por aquí hay que ir con cuidado porque es un terreno muy expuesto. La verdad que... No puedes cometer un despiste aquí. Y nada, que ya... Ya nos queda muy poquito. Para la cabecera del barranco. Y a ver... El caminito se las trae, eh. El salto de la capa es eso de ahí. Seguro. Pues muy bonito, eh. Bueno, pues hemos llegado al lecho del barranco. Y nos lo hemos encontrado seco. Nos lo hemos encontrado seco el barranco. No ha llovido nada este año. Estamos con una sequía importante. Y la riguera esta de Santaniol. Pues está seca. A ver que nos encontramos más abajo, pero... No pinta esto muy bien. No pinta muy bien. De momento está seco. Como no llueva pronto... Lo llevamos claro. Seco, eh. Completamente. Esto es de Alta Garrocha. Que no es que estamos en un barranco de Alicante. No, no, no. Abril. No, 22 de abril es hoy, ¿verdad? Aguasmil. 22 de abril. Abril Aguasmil. 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no I mean No, 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 no No, 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 no Ha sido una jornada larga Son las 8 de la tarde y todavía no hemos llegado al aparcamiento Pero la verdad es que aunque no llevaba agua al barranco estoy muy contento porque he descubierto un paraje natural que no conocía Y creo que volveré por aquí a hacer senderismo porque me ha gustado mucho Allá se está haciendo de noche Hay una paz increíble aquí Y ya está haciendo de noche Y ya está haciendo de noche